Música Imagínate hace 25 años una mujer pidiendo a constructores de 60 y 60 y pico años dinero intentándoles decir que a partir de ahora era yo la persona que me encargaba de sus facturas, que me encargaba de sus pagos y demás. Música Berta, ya la han conocido, forma parte de ese todavía reducido grupo de mujeres en puestos de dirección. Su experiencia sirve para formar a otras mujeres que aspiran a lograrlo, a cambiar los porcentajes de esta tarta. Música Hola, buenas noches. Mujer y dirección, así se llama el programa que quiere romper el llamado techo de cristal. Es solo una parte del empleate de hoy en el que también conoceremos a dos mujeres emprendedoras en plena montaña palentina, Mónica y Sandra. La vida propia surgió de una manera muy natural porque teníamos deseo de quedarnos en nuestro pueblo, que muchas veces la gente piensa que te quedas en el pueblo cuando has fracasado fuera o que te conformas con estar aquí, pero nosotras elegimos voluntariamente quedarnos a vivir en nuestra zona. Y pensando, decidimos hacer un tipo de moda, pero que fuera un poco original y dándole unos toques un poco únicos. Y no toques, sino respuestas nos ofrecerá esta noche Agustín Hernández, nuestro asesor laboral, se sienta en plató para resolver sus dudas en directo. Hablaremos de las últimas noticias sobre pensiones y de lo que ustedes quieran plantear. Empieza Empléate en Castilla y León. Septiembre nos ha dejado un sabor que ni frío ni caliente. El paro subió, pero es la menor subida en un mes de septiembre en más de una década. Y se creó empleo, pero el ritmo se afloja. El avance anual del empleo es del 2,4%, es decir, el menor desde la salida de la crisis. La sombra de la desaceleración planea, pero también hay datos que hemos conocido esta misma semana y que siguen apuntando a la creación de empleo. Manpower Group ha publicado un informe con estas proyecciones que deberemos tener en cuenta. La primera proyección es para el corto plazo. Castilla y León podría acabar este 2019 con cerca de 17.500 nuevos empleos. La ocupación aumentaría, sobre todo, en la industria. Y la segunda proyección a largo plazo y teniendo en cuenta el escenario más probable de crecimiento de la economía, es la que están viendo. De aquí a 10 años se crearían 2.600.000 nuevos empleos en España, unos 260.000 en Castilla y León. Y a la vista de estas proyecciones nos preguntamos, se preguntarán ustedes en casa, ¿dónde va a estar ese empleo? ¿En qué sectores en concreto? Pues esto nos dicen desde Manpower Group. Fundamentalmente en los sectores de sanidad, tecnologías de la información y ciencias. Lo que nos espera, sin duda ninguna, es la interacción de la tecnología con el empleo que tenemos actualmente. Y por eso nosotros estamos trabajando en mejorar y desarrollar las habilidades de cualquier profesión, porque ya no podrá operar sin tecnología. Entonces, da igual el ámbito en el que estemos, la tecnología ha venido para quedarse. Y como decimos nosotros, en la industria 5.0 estamos diciendo que las personas son el centro y la tecnología nos potencia. Por tanto, trabajamos siempre en esa línea. Y ahora mismo, ¿dónde hay empleo? ¿Qué es lo que realmente nos surge? ¿Lo que más nos interesa? Repasamos las ofertas disponibles por provincias con ayuda de Ramstad. Bienvenido a Ramstad, empresa líder en soluciones globales de recursos humanos. Queremos compartir con vosotros las últimas ofertas, las principales ofertas publicadas para el área geográfica de Castilla y León. Vamos por sectores. En el sector alimentación buscamos operarios, operarios de línea de producción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos formación en título de bachiller o FP y experiencia previa en línea de producción. ¿Qué ofrecemos? En este caso ofrecemos contrato de tres meses y posterior incorporación a plantilla de la empresa cliente en función de desempeño. Con esta misma formación de base, título de bachiller o formación profesional, buscamos carretilleros. En este caso es necesario acreditar título de carretillero y experiencia previa como tal. En el sector alimentación también tenemos una oferta de 10 puestos de manipulador de producto fresco para la campaña de otoño. En este caso se ofrece contrato en función de campaña. ¿Qué es preciso? Ganas de trabajar, no es necesaria experiencia previa y eso sí disponibilidad para trabajar a turnos. Cambiamos de sector. En el sector contact center buscamos 20 teleoperadores, tanto para el área legal como para el área de telefonía móvil. Si te gusta el trato con la gente, la venta, es una buena oportunidad porque el puesto es estable. Primero se inicia con un contrato temporal y después se pasa a la plantilla de la empresa cliente. En el sector metal tenemos varias ofertas de oficial. Oficial tubero, soldador, calderero, montador, diseñador, delineantes... Todos ellos con vocación de estabilidad. Los puestos son estables, pero necesitamos acreditación de experiencia previa a nivel de oficial. En el sector hostelería buscamos también perfiles variados de camareros, camareros de piso, limpiadores, office... ...para contratos temporales, en función de eventos y de las necesidades de los distintos clientes, compaginable con otros trabajos, con estudios. Si estás interesado en alguna de estas ofertas, puedes apuntarte en nuestra página web, ramstad.es, o bien descargarte en nuestra app, que es muy sencillo y donde te puedes agendar alertas de nuevas ofertas que te puedan interesar. Y tenemos una oferta más que nos ha hecho llegar Ramstad. Oferta, además, voluminosa. 150 empleos para el sector de la automoción en Valladolid. En concreto se buscan 100 operarios y 50 carretilleros. Estos últimos tienen que tener experiencia previa y carnet de carretillero. Más información ya lo saben en nuestra página web. Y más asuntos. Ahora les vamos a pedir que aparquen por un momento todos esos datos que les hemos venido ofreciendo y que se fijen en este otro. Esa tarta que ven representa el 100% de los puestos directivos en España. Y esa cuña, esa pequeña porción destacada, evidencia cuántos de esos puestos están ocupados por mujeres. No hay mucho que comentar, la verdad. Está claro quién se queda con casi todo el pastel. No es un dato nuevo, no estamos descubriendo nada que no se sepa, pero el dato está ahí y se trata de equilibrarlo. Más aún cuando es un hecho que las mujeres con titulación universitaria superan en número a los hombres. Por eso hoy nos vamos a fijar en un programa que persigue esa meta, atender la necesidad de que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a puestos directivos en las empresas. El programa se llama Mujer y Dirección. Este es un programa nuevo, novedoso, que se enmarca dentro de los acuerdos del diálogo social, en este caso con CECALE. Se le han dado a la organización más de 100.000 euros, 108.000 en concreto el año pasado. Esto va dirigido a mujeres de Castilla y León que tengan ya puestos de dirección dentro de las empresas, sobre todo mandos intermedios, y que quieran acceder a puestos de alta dirección. Lo primero es ponerlas en contacto, crear sinergias, crear contactos entre ellas, que cuenten sus experiencias. Tiene el objetivo de conseguir que cada vez haya más mujeres en puestos de dirección y romper el llamado techo de cristal. Y luego darles una formación más avanzada, más moderna, en nuevas técnicas que ellas puedan necesitar para desarrollar su trabajo. Que podamos ampliar esa red colaborativa entre mujeres que ya son directivas. Se va a trabajar en tres sesiones de carácter presencial. Ahí se van a trabajar una serie de habilidades transversales comunes para todas ellas y que además tengan esa oportunidad de hacer contactos para poder hacer networking y que las mujeres también nos apoyemos las unas a las otras. Y luego ya de manera individualizada habrá tres sesiones online. Seguir apostando por su formación, que ellas mismas sean capaces de contar su experiencia, de transmitirlas, de darlas a conocer. Estamos mejor posicionados todavía, estamos muy lejos de llegar a esas cifras que podríamos hablar de equilibrio de hombres y mujeres en los puestos de dirección. Y hay que trabajar y una de las maneras de trabajar es darle a las mujeres esas herramientas que las permitan luego competir por acceder a estos puestos. Entre esas 25 mujeres que veíamos que participan en la primera edición de este programa hay perfiles muy variados, más jóvenes, más veteranas, con más o menos experiencia. Y a ellas nos hemos dirigido para conocer su opinión y lo posible que ven eso de alcanzar el equilibrio en los puestos directivos. Monse Martínez, estamos deseando escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra. Pues en una de esas sesiones hemos conocido a Berta y qué mejor manera que ustedes la conozcan que escuchándola y visitando la empresa donde ella ha ejercido como directiva. Además, ella tuvo un doble reto. Comenzó muy joven y también en un sector muy masculinizado, el de la construcción. Vamos a conocerla. Berta lleva 25 años dirigiendo esta empresa de León de excavaciones y demoliciones. Empecé a trabajar en la empresa cuando empezó la crisis del 90. Lo que más me gusta es el trato humano con las personas. Pero también hay momentos difíciles. Imagínate hace 25 años una mujer pidiendo a constructores de 60 y 60 y pico años dinero, intentándoles decir que a partir de ahora era yo la persona que me encargaba de sus facturas. Y esta experiencia es la que quiere compartir en el curso de CECALE sobre liderazgo de la mujer en la empresa. Yo me casé muy joven, he sido madre muy joven, tengo dos hijos ya muy mayores. Y llevo unos años que solo quiero que aprender. O sea, cuando todo el mundo dice me quiero jubilar, yo digo, uff, qué va, qué va, qué va. A mí me queda un mogollón de cosas para hacer, quiero aprender, quiero aprender. Asegura que le está sirviendo para reconducir algunos de sus planes de trabajo. Todo lo que te cuentan, todo lo aplicas, porque tú reflexionas mis valores, cuáles son mis valores. Pues a este le tengo poco trabajado, yo vine, tengo que trabajar mucho esto, tengo que trabajar mucho esto, me falta esto. Ella además es ponente y su mensaje a las directivas más jóvenes lo tiene claro. Que cojan su mapa y sigan su ruta. Sigue tu sueño, sigue tu sueño, no te detengas, no lo interrumpas. Berta es uno de los ejemplos de cómo liderar una empresa con éxito. Abrimos ahora la que es su sección favorita. Ustedes nos lo han dicho porque es la que les permite responder a esas dudas en materia laboral que les andan rondando por la cabeza. Pues no se queden con ellas, es el momento este en el que tienen que llamarnos por teléfono a ese número que ven en pantalla. Agustín Hernández es nuestro asesor laboral y está aquí preparado para ayudarles. Agustín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hace un mes ya justo planteábamos en esta misma sección cuáles eran esos asuntos, esas cuestiones laborales que estaban pendientes y de las que se iba a tener que hacer cargo el futuro gobierno que llegase. Hablábamos de cómo estaba el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, creo recordar, y también las pensiones. Y como estamos metidos ya de lleno en la pre-campaña, pues hay cuestiones como el tema de las pensiones que vuelven a ser noticia, aunque la verdad que nunca ha dejado de serlo. Se habla de, anunciaba Pedro Sánchez ayer, que se van a subir las pensiones de acuerdo al IPC en diciembre. Otra cosa es, ¿cómo se va a poder hacer eso? Sí, se puede o no se puede. Sí, ayer anunció el presidente en funciones que pensaban, bueno, hablábamos de la reforma laboral también, y planteaban eso, que quería derogar los aspectos más decisivos de la reforma laboral, y subir las pensiones conforme al IPC. Sí, varios juristas plantean serias dudas sobre si es factible que un gobierno en funciones actualice las pensiones al IPC. ¿Por qué? Porque hasta el año 2013 todo se hacía en el marco del Pacto de Toledo. En 2013 hubo una reforma, dejaron de actualizarse las pensiones al IPC, entró el factor de revalorización en vigor que hablábamos la semana pasada, perdón, el mes pasado. Y bueno, en principio el gobierno lo va a plantear, la duda que nos surge es que puede haber algún tipo de impugnación, que algún partido político impugne esta decisión de la subida al IPC. Yo personalmente creo que no habrá impugnaciones, porque es cierto que en el Pacto de Toledo, cuando saltó por los aires, que comentábamos el mes pasado que había saltado por los aires, sí que la gran parte de los partidos políticos estaban de acuerdo en que en volver a subir las pensiones conforme al IPC. Es lo que están pidiendo un poco las marchas de los pensionistas, las organizaciones sindicales convocaron también varias concentraciones la semana pasada para subir las pensiones al IPC y bueno, como tú dices, pues estamos en pre-campaña. ¿Se podrá impugnar, no se podrá impugnar al Constitucional porque un gobierno en funciones no pueda subir las pensiones conforme al IPC y esa ley pueda ser impugnable? Entiendo que se subirán al IPC y posteriormente pudiera ocurrir que hubiese una impugnación, pero no lo creo, no creo que sea el caso. Bueno, apuntabas tú a esas movilizaciones que está habiendo de pensionistas y de jubilados, lo veíamos también la semana pasada, esa marcha que llega desde distintos puntos de España, tenemos las imágenes, a ver si las podemos ver, con Destino Madrid, precisamente para pedir a los políticos que el tema de las pensiones se recoja, el blindaje de las pensiones se recoja en la Constitución. Sí, es un movimiento que lleva mucho tiempo, el más conocido quizás sean los pensionistas de Bilbao, que salen todos los lunes a concentrarse. Hay muchas organizaciones sociales que están planteando que tiene que haber unas pensiones dignas. Entonces, bueno, el movimiento que plantean ellos en el movimiento es el movimiento por las pensiones dignas y uno de los focos principales que ellos piden precisamente son la subida de las pensiones al IPC, como se hacía hasta 2013. Hubo cinco años que la pensión se revalorizó un 0,25%, que es lo que establecía la ley del factor de revalorización que hemos comentado antes. Y bueno, sí que parece quizás de justicia que las pensiones suban al IPC. Creo que ellos van a acabar con una manifestación en Madrid el día 15. Hay un movimiento importante que coincide justo con la pre-campaña, coincidirá casi con la campaña en la que estamos metidos, estamos inmersos. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Bueno, vamos a saludar, que tenemos ya un espectador que nos ha llamado por teléfono. Es Pedro de Salamanca. Buenas noches, Pedro. Aquí está Agustín. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como he visto que están hablando de pensiones, yo quería preguntarle a Agustín qué opina él acerca de, bueno, lo que sería hace ya tiempo, de que se va a acabar la bucha de las pensiones y tal. Porque es algo que nos preocupa bastante. Yo no sé si me voy a tener que hacer un plan de pensiones, si va a ser necesario, si no va a ser necesario. No sé cómo ve usted la situación. Gracias, Pedro. Gracias. Sí, gracias, Pedro. Claro, aquí tenemos que diferenciar. Él está hablando un poco de la bucha de las pensiones, que era lo que llamábamos el fondo de reserva de la seguridad social. Cuando en nuestro país había superávit en seguridad social, hubo superávit en seguridad social hasta el año 2011, prácticamente hasta 2012. Esos superávit se dedicaban a políticas del Estado, a políticas de contratación, políticas de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues se planteó en los años 96, en el marco del diálogo social, en el Pacto de Toledo, se planteó la creación de un fondo de reserva, con el objetivo de que cuando el sistema de seguridad social necesitase tener liquidez o tener tesorería, esas pensiones pudiesen ser pagadas y se pudiesen tirar en momentos excepcionales. Era el fondo de reserva de las pensiones. A veces confundimos un poco lo que es la bucha de las pensiones, el fondo de reserva, a cómo pagamos las pensiones en seguridad social, porque el fondo de reserva estaba previsto para momentos puntuales. En los años más intensos de la crisis, ese fondo de reserva prácticamente ha desaparecido, prácticamente no queda dinero. Desde donde se ha tirado. Claro, eso es, pero realmente las pensiones no se pagan con ese fondo de reserva, no se pagan con esa hoja de las pensiones, sino que se pagan con las cotizaciones sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, y la parte de cotización social de las empresas que van destinadas al pago de las pensiones. Entonces, quizá el futuro de las pensiones, preguntaba Pedro, si se tendría que hacer un plan de pensiones o no. Sí, pedía tu opinión para que te mojaras. Sí, sí, entonces, bueno, yo soy defensor del sistema público, creo que nuestro sistema público de pensiones es un sistema perfectamente sostenible, es un sistema muy bueno, se paga única y exclusivamente con cotizaciones sociales, como hemos comentado antes, se pagan unas pensiones bastante dignas, y lo que tiene el sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es un reto de futuro. Es decir, tenemos reto de futuro, sobre todo, porque va a entrar la generación del baby boom, entre algunos de los que estamos aquí, vamos a entrar a pagar más pensiones desde el año 2020 hasta el año 2050. Pero a partir del año 2050, el número de pensionistas va a decrecer otra vez. Entonces, el hecho de hacer un plan de pensiones o no, es un tema, sobre todo, voluntario. Nosotros tenemos un sistema público, un sistema público de reparto, en el cual tenemos que seguir confiando, porque la clave es que confiemos en el sistema de pensiones, que ha venido pagando las pensiones históricamente y nunca nos ha fallado, desde el estado del bienestar. Bueno, pues ahí queda, Pedro, la respuesta de Agustín. De todas formas, de aquí al próximo programa, probablemente vamos a seguir teniendo noticias, porque no deja de ser un tema que preocupa, que requiere una solución, porque además lo apuntabas tú también, que en la anterior legislatura el pacto de Toledo saltó por los aires y hay que darle una respuesta a la sostenibilidad del sistema de pensiones, y entonces probablemente tendremos oportunidad de seguir hablando de esto. A ver si nos da tiempo a esbozar, por lo menos, otro asunto que quedó pendiente en el programa anterior, era el registro horario. No sé si esa medida también, de la que se ha hablado y que fue polémica en su momento, los resultados nos hablan de que realmente está siendo efectiva o no. Claro, hubo mucha crítica. El Real Decreto que entra en vigor en marzo, pero da un plazo de adaptación a las empresas hasta mayo, bueno, no se sabía. El objetivo, el Real Decreto, bueno, se llama lucha contra la precariedad. El objetivo de este Real Decreto es, en cierto modo, luchar un poco contra la economía sumergida, contra el fraude que puede haber en materia de cotización o de contratación, y para proteger a los trabajadores que hacen excesivas jornadas de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, digamos que tenía dos patas, ¿no? Luchar contra las horas extraordinarias, digamos, legales y las ilegales, por así decirlo. Salió una noticia el mes pasado que las horas extraordinarias legales, ahora explicaré qué son cuando hablo de legales y legales, ¿no? Las horas extraordinarias legales habían descendido un 20%. Entonces, si las horas extraordinarias descenden un 20%, eso quiere decir que la medida ha sido positiva, puesto que si los trabajadores hacen menos horas extraordinarias, puede ocurrir que implique mayor creación de empleo, puede haber más contratos de trabajo, y los trabajadores y trabajadoras puedan tener una mayor conciliación de la vida laboral y familiar. Las ilegales diríamos que es también un poco lo que la otra pata que buscaba este Real Decreto, ¿no? Que serían esas horas no cotizadas y no pagadas, o pagadas no en nómina, sino en otras modalidades de pago, por así decirlo, ¿no? Digamos, lo que es el dinero en B, la caja B y demás, ¿no? Entonces, en ese caso es más difícil, quizá. Es más difícil porque si eso hay alguna empresa que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, también, en cierto modo, estaría lesionando la competencia entre las empresas. Porque si una empresa que cumple y abona los salarios que marca un convenio colectivo a los trabajadores y a las trabajadoras, y otra que no, en la que los trabajadores van a trabajar dos horas más y no se cotiza, pues, en cierto modo, hay un fraude contra seguridad social. ¿Qué ocurre? Que todas las empresas están obligadas. A nosotros nos están llegando casos de trabajadores que aún no están fichando. Todas las empresas, salvo personales de alta dirección, que es una relación laboral de cárcel especial, tienen obligación de fichar y registrar la jornada diaria. Ha habido algunos casos que he tenido que están con la legislación anterior de los contados a tiempo parcial. Entonces, esa obligación es una obligación desde mayo para todas las empresas. Todos los trabajadores tienen que tener un registro diario de la jornada. Yo creo que es una medida positiva en ese sentido, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí a futuro? Pues, bueno, veremos. Veremos, ¿no? Tenemos muchas cosas que... Se nos ha acabado el tiempo, Agustín, y nos queda todavía, que bueno, lo retomaremos en el próximo programa, ver el tema de las jubilaciones de los trabajadores a tiempo parcial, que se cambió también el modelo, ¿no? Sí, cambió un poquito la forma de cálculo también por una sentencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Pues, muchísimas gracias. Hasta dentro de un mes, entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues dejamos a Agustín y nos acercamos otra vez hasta la redacción para conocer en qué cursos de formación nos podemos inscribir ahora mismo. Monse ha hecho una selección. Monse, cuando quieras, te escuchamos. Como cada mes, hemos rastreado por diferentes portales de Internet para ayudarles a buscar cursos formativos. Para ponérselo más fácil, como siempre, los hemos dividido por provincias. Son estos. Comenzamos en Ávila, donde hay un curso de gestión fiscal y otro de facturación en la empresa. En Burgos se pueden formar en preparación de pedidos y también en Big Data. En León hay cursos de procesos de artes gráficas y de marketing cultural. Miramos ahora los ofertados en Palencia y uno de análisis químico y otro de actividades de tiempo libre. En Salamanca hay uno de maquetación y otro de seguridad informática. Si quieren hacer un curso formativo en Segovia hay uno de competencias digitales y otro de envasado de productos. En Soria se ofertan cursos de formación en comunicación en lenguas extranjeras y en ayuda a personas dependientes. En Valladolid hay un curso de fundamentos de robótica y otro de autómatas programables. Y por último miramos los ofertados en Zamora. Hay uno de técnicas de apoyo psicológico y otro de promoción turística. Estos son tan solo 18 cursos formativos que ustedes pueden cursar aquí en Castilla y León. Pero si quieren conocer más solo tienen que visitar nuestra página web www.rtubecil.es dentro del canal Empleate. Gracias Monse y antes de marcharnos queremos que conozcan a dos emprendedoras rurales. Se llaman Sandra y Mónica. Ellas han abierto un negocio en plena montaña palentina. Es el lugar en el que han vivido, en el que han crecido y donde se han puesto al frente de un taller de moda sostenible. Y se preguntarán por qué. Bueno, pues porque están preocupadas por datos como que, por ejemplo, para fabricar unos simples pantalones vaqueros, pues se necesitan unos 8.000 litros de agua desde que se cultiva el algodón, se tiñe, se transporta y hasta que los tenemos en casa y los lavamos. Pues bien, frente a esto, esta es su propuesta. A la hora de emprender para tener éxito no hace falta estar en una ciudad. También en los pueblos es posible poner en marcha cualquier idea, sobre todo si en la era de las comunicaciones la conexión a internet funciona correctamente. Estamos en Guardo, en la montaña palentina, una de las zonas más castigadas por el desempleo y la despoblación. Hemos venido a conocer a dos emprendedoras, Mónica y Sandra, y su negocio Vida Propia. Vida Propia surgió de una manera muy natural porque teníamos deseo de quedarnos en nuestro pueblo, que muchas veces la gente piensa que te quedas en el pueblo cuando has fracasado fuera o que te conformas con estar aquí, pero nosotras elegimos voluntariamente quedarnos a vivir en nuestra zona. Se basa sobre todo en reciclar tejidos que nos traen los vecinos, la mayoría de los tejidos que utilizamos son tejidos donados de ropa que la gente ya no utiliza, convertirlo en otras cosas, en mochilas, en riñoneras. Yo sí es verdad que aplico muchas de las cosas porque estudié comunicación y publicidad. Siempre estoy encargada de las redes sociales, de un poco el diseño del marketing y demás. Mónica es enfermera. A raíz de la idea del proyecto buscamos formación y es ella la que se ha formado realmente en todos los cursos de confección. Bueno, Mónica, esta es vuestra zona de patronaje, ¿no? Sí. Una de las claves de la sostenibilidad es intentar reciclar materiales, pero también gestionar lo mejor posible los materiales que vayas a utilizar. Nosotras siempre estamos encantadas de explicarle a todo el mundo los diferentes proyectos que tenemos aquí. Tenemos el proyecto de Mi Montaña Palentina, que es el merchandising que hemos creado, un grupo de gente para llevarte artículos de la zona. Y luego tenemos la parte del taller y la parte del aula. Nos permite traer a gente que no está viviendo en guardo, que están siendo punteros en sus profesiones, acercarles aquí. La mayoría de la gente es gente vinculada con la Montaña Palentina. Con eso lo que hacemos es acercar formaciones. Lo que tienes que hacer es saber todo lo que pasa en el mundo. A nosotros nos gusta decir que no tenemos una tienda de pueblo, sino que tenemos una tienda en un pueblo, que por estar en un entorno rural no tienes por qué estar desconectado de las últimas tendencias. Sumarnos a una ola de positivismo, que cuando vemos que otra gente hace también proyectos alrededor así, como que te da un poco de aire de optimismo por hacer cosas diferentes y por llevar un poco la Montaña Palentina y la comarca, salir un poco del pesimismo que estamos acostumbrados. Ya ven que nos faltan ideas originales. Nosotros terminamos aquí. Todos los contenidos pueden volver a verlos, el programa al completo, en nuestra página web. Nosotros regresamos el 5 de noviembre con muchos más contenidos. Hasta entonces, lo que siempre les decimos, mucho ánimo y mucha suerte. Hasta pronto. ¡Gracias!